Es una obviedad decir esto, pero la guita que se llevan de algún lugar falta en otro. Esto es lo concreto. Cuando uno dice la corrupción mata, hablando de ONCE o hablando de otras cosas, está hablando de eso. No es que el tipo se raja a Centroamérica con la secretaria y esa plata no hacía falta. Esa plata es la que le falta a esta gente, la que nos falta a nosotros en millones de cosas. Por eso, por falta de plata, se murió un nene de 11 años, se llamaba Francisco Montivero. Mirá su historia. Hola, ¿qué tal? Contanos por qué, siendo tan joven, estás afiliado al PAMI. Bueno, en 2008 me agarró una enfermedad que se llama hemocromatosis. Es una enfermedad rara, me sube el hierro en la sangre. Y bueno, me jubilaron. Desde que yo me jubilé, empecé a tener los brazos al de PAMI. ¿Para vos y toda tu familia? Sí, para mí, mi esposa y mis dos hijos. Francisco, que falleció el 24 de julio pasado, y Fernanda. Francisco de 11 años y Fernanda de 3 años. ¿Y qué pasó con Francisco? El 17 de junio. Fue la primera vez que, como era una de la mañana, vino a la pieza de nosotros, nos dijo que se sentía mal. Y estaba agitado, pero no estaba, se veía mal. Pedí la ambulancia de PAMI. Lo llevamos a la clínica, que queda acá, 20 cuadras quedará la clínica. Lo bajamos en una silla de ruedas, yo con el doctor, y apenas nos vio el de María Mater, nos dice, acá no hay pediatría. Pero si él tenía la credencial, a él le corresponde acá. No, no, acá no hay pediatría. El de la ambulancia agarró y se subió a la ambulancia y se fue. Lo dejó ahí. ¿No le dijo nada? No, no dijo nada. Agarró y se fue. No, no, yo me tengo que ir, yo tengo orden de dejarlo acá. Y vino un médico clínico y me dijo, mirá, yo no sé qué hacer. Yo creo que ahí sí lo empecé cada vez peor, pero hace algo. No, no sé qué hacer. Bueno, lo tuvieron así sentado en una silla con una mascarita de oxígeno hasta las 4 de la mañana, hasta que vino una neonatóloga, que no es pediatra, pero más o menos, dice, no, hay que entubarlo. Y dice, está mal este nene. Bueno, y dice, hay que trasladarlo a un centro con terapia intensiva. Más o menos 4, 4 y pico, empezamos a pedir el traslado a PAMI. Todo el día, pedimos el otro día, llegó a las 11 de la noche el traslado. ¿Todo ese día estaban ahí en el hospital? Sí, todo el día ahí, sin estar en terapia. ¿Y Francisco cómo estaba? No, él estaba en coma farmacológico. Bueno, la cuestión es que la ambulancia llegó a las 11 de la noche y después que yo fui a hacer una denuncia policial por abandono de personas. Ustedes llamaban a PAMI. A PAMI, a PAMI. ¿Y la gente que te atendía, qué te decía? Que no hay ambulancias pediátricas, no tienen, que están tratando de conseguir, que nos dijeron que chocó la ambulancia. Llegó a las 11 de la noche la ambulancia, lo trasladaron al hospital privado sudamericano de La Plata. El 29 le dieron el alta y lo trajimos para casa. Pero esos días cuando él vuelve, él como estaba, como era su vida, era igual a Francisco antes de irse. No, ya no fue al colegio. No hablaba, estaba débil. El 23 de julio estábamos comiendo y lo noto así nervioso. Se empezó a comer las uñas y le digo, Fran, ¿qué te sentís mal? Y no me contestaba. Le digo, bueno, vamos a la guardia del hospital, al materno infantil de acá de Varela. Le digo, que te revisen. Bueno, lo llevé. Y a la 1 de la mañana me dice, mirá, la nena está bien. Andá a tu casa tranquilo. Lo trajimos a casa a la 1 de la mañana, se acostó a dormir y a la 2 de la mañana se sentó en la cama y ya no habló más. Se sentó y cerró los ojos y se quedó duro. Y pedí la ambulancia de PAMI. Pasaron 10 minutos, pasaron, lo cargué, lo llamé a mi tío, lo cargamos al auto y lo llevamos al materno infantil de Varela. Cuando llegábamos, 2 y pico al materno, entró con un paro cardiorrespiratorio, me dice. La misma doctora que me había mandado a casa me dijo que estaba bien. Bueno, lo sacaron del paro, me dice, está muy grave, está muy grave, Francisco, necesitas... Esto es un hospital, me dice, pero no hay terapia intensiva, me dice. Yo no podía creer, en el hospital de Varela no tienen terapia intensiva pediátrica. Empezamos la lucha con PAMI a pedirle, por favor, yo le imploraba, mandame la ambulancia. Pero sí, yo le decía, si querés después descuénteme por recibo de sueldo, la pago yo a la ambulancia. A medida de la llamada nos dicen que chocó la ambulancia en Avellaneda, de vuelta. Y bueno, nos cansábamos de llamar y a las 4 y pico fue la última vez que llamamos, que inclusive nos trataron mal de PAMI, nos dijeron que el nene estaba, por lo menos estaba siendo asistido en un lugar, y 16 y 30 murió mi hijo. El médico, yo le pregunté, ¿qué hubiera pasado si lo llevamos otro al centro donde tenía que estar? Nos estaban esperando en el Hospital Italiano de San Justo. Y el médico me dice, mirá, acá hicimos todo, me dice el médico, pero la verdad él necesita una terapia, me dice, esto no es una terapia. ¿Cuántas horas estuvo Francisco esperando la ambulancia? Y a las 4 de la mañana le empezamos a pedir y él falleció 16 y 30. Después me dijeron los médicos que llegó una ambulancia como a las 8 de la noche al hospital. Ambulancia pediátrica de PAMI, ya de la tarde. El médico, yo le preguntaba recién fuera del micrófono, ¿qué pasa? ¿Qué dice el PAMI de esto? ¿Y qué pasó, Nico? No, nada, decidieron no respondernos, como hacemos siempre, llamamos cuando hablamos de los funcionarios y de los organismos públicos, nos comunicamos para tener la versión, el PAMI decidió no hablar, lo que nos dicen funcionarios vinculados a la comunicación del gobierno off the record es que hay una orden directa de Cristina que le hizo a sus funcionarios que no pueden hablar con nuestro programa, con vos. ¿Con nuestro programa particularmente? Sí, no pueden hablar. Está, bueno. Luciana Geuna, vos cubriste el caso de Francisco Montivero. ¿Cómo va? El PAMI tampoco llamó a la familia Montivero. ¿Nunca? Nunca. Hoy, digamos, esto fue en julio de este año, al día de hoy nunca llamaron. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo la familia como para tener un poco de justicia? Hizo dos denuncias. A las dos semanas de la muerte de Francisco hace una denuncia en la unidad fiscal de Florencio Varela, que está a cargo de Roxana Jiménez, y otra denuncia en una unidad fiscal especial que tiene la Procuración General de la Nación del PAMI, donde es el único lugar desde el que llamaron a los padres de él. No habían llamado nunca y lo llamaron para decirle que las grabaciones en las que se los escucha llamando a la ambulancia son increíbles. O sea, están llamando, rogando y no les mandan la ambulancia. ¿Ellos pudieron grabar eso? En la gestión de Ocaña lo que se consiguió es que justamente... Justamente, para casos como estos, para que la gente tenga defensa frente a situaciones de este tipo, donde no pueda ser la palabra de uno contra el otro, se graban las comunicaciones. Entonces la unidad fiscal de PAMI en ese momento lo que hizo fue, le pidió al PAMI las desgrabaciones, o sea, el PAMI está en conocimiento de que hay causas judiciales y aún así no los llamaron. Ahora, ¿qué pasa con la causa judicial? La unidad fiscal lo que hace es recabe esta información y la manda a Florencio Varela. El padre, acá no salió en la nota, dice que él pidió una autopsia y que lo que recibió dos meses y medio después fue una carta diciendo que los órganos ya no estaban en condiciones de hacerse una autopsia. Ahora, ¿qué nos dicen en la fiscalía? Que lo que pasa es que en realidad con todo el material allanado de las historias clínicas se va a hacer un peritaje, que ese peritaje va a permitir ver si se puede imputar a alguien o no por esto. O sea, al día de hoy no hay imputados. Y ese peritaje, créase o no, recién tiene fecha de comienzo en marzo. ¿Y el hecho de cuándo es? Julio. O sea, se murió en julio. No tuvieron autopsia por una cuestión que los médicos forneses opinaron que no es necesario porque se basan en ver las historias clínicas. Pero lo concreto es que lo que permitiría saber qué responsables hay, a quiénes imputar, llamar a alguien, lo que sea, todo eso se va a hacer recién en marzo. Ese es el tiempo que está teniendo la justicia en este momento. ¿Hay otras causas judiciales con respecto a la PAMI? No, vamos a hablar específicamente de la unidad fiscal PAMI, porque las unidades fiscales están propuestas por la Procuración. Tenemos una placa. Las unidades fiscales, se investigan justamente los delitos en distintos, hay distintas unidades fiscales. En este caso la del PAMI fue muy famosa en su momento porque la tenía adelante Carlos Stornelli, que hicieron cientos de denuncias cuando estaba Ocaña, que incluían casos de este tipo, casos de corrupción, un montón de casos. Después de que él se va a la gestión en la provincia de Buenos Aires, la fiscalía queda a cargo de distintas personas, ahora está a cargo de Sabrina Námer y Pablo Pique, que están llevando adelante la unidad fiscal de alguna manera, pero lo concreto es que para que dé una idea, digamos, la poca especialización o el poco rol que se le da a esto desde la Procuración, es que la fiscal no solo está a cargo de esto, está a cargo de, o el fiscalía de un tribunal oral con las causas, la fiscalía delito contra la reputación pública, en ese estado está la fiscalía que tiene que investigar casos como este y que tiene este presupuesto, o sea, el presupuesto... Sí, cabe decir menos presupuesto aparte. El presupuesto lo pone el PAMI, no estaría mal, pero lo concreto es que se está esperando que la Procuración de alguna manera incentive y especialice para que se puedan dedicar exclusivamente a este tipo de casos y no lo que viene pasando que de alguna manera se vio que bajaron muchísimo las denuncias, pero muchísimo, de cientos a muy pocas, desde que se fue Stornelli hasta estas nuevas gestiones. Ahora vamos a pasar a la causa... Pero fíjate, había en el 2011 dos paros 700 y ahora dos paros 100. Y esto lo pone el PAMI, esto es así por reglamento de Procuración, pero es la plata que se destina a este tipo de cuestiones. O sea, es que este año al final no llegamos a hacer un programa sobre el presupuesto y ya ahora no lo vamos a hacer tampoco, pero nos quedan suponiendo que si llegamos el domingo que viene nos quedarían dos programas. Ah, acordate que el 16 hacemos el programa con gente, después te vamos a decir dónde, pero dejate libre ese domingo, el domingo 16, porque nos vamos a encontrar en la calle. El otro domingo, el domingo que viene te digo dónde. Vamos a hacer un programa sobre presupuesto, si es que estamos en el aire el año que viene, si es que hay canal, por lo siguiente. Porque, sí, yo ya lo tengo por cávara, porque ya hablábamos de González Gaviola, me dieron una patada en el orto, estuve ocho años afuera, hoy lo vi a González Gaviola en el tape y digo, bueno, se cumple la metáfora. Bueno, una vez más. Igual nos vamos a arreglar para estar juntos de todo modo. ¿Por qué es importante hablar del presupuesto? Porque siempre se dice que no hay guita. Guita hay, el tema es en qué carajo se la gasta. El presupuesto es una discusión política que tiene que ver con cómo se reparte la plata que hay. No es que no hay plata, hay plata. Y nadie le da pelota al presupuesto y en el Congreso se vota automáticamente. Y ya después cuando nos damos cuenta es tarde. Habría que discutir el presupuesto antes de aprobarlo, antes de que se apruebe. Sería bueno que la gente participara de esa discusión. Porque pasan, por ejemplo, cosas como esta o como millones de otras cosas, a donde la guita se termina destinando a cosas ridículas en cambio de destinar a situaciones en las que hace falta. Una de los casos que estábamos hablando antes, que es el paradigma de los hechos de corrupción en el PAMI, es además de Matilde Menéndez, ¿quién? ¿Te acordás? El de las dos manos. Alderete. Alderete. Tenemos una placa que es para que, por lo menos, nos preguntemos qué había pasado con las causas de Alderete. Tenía 20... Él estuvo entre 1997... Está viviendo en Montaleste, ¿no? Estuvo viviendo muchos años en Anillaco, ahora volvió y estaba... Sí, sí. Están dando vueltas por aquí. Estuvo entre 1997 y 1999. 20 denuncias le hicieron entre la Oficina Anticorrupción, Elisa Carrió, Caña, hubo mucha gente que lo denunció. Las causas eran la mayoría por sobreprecio. Todas estas 20 denuncias hay 18 elevadas a juicio oral y dos que todavía se están investigando y que una vez que lleguen, recién ahí, estamos hablando de 15 años después. Están esperando a juntar 20 para hacer el juicio, ¿no? No, porque lo que la Cámara decidió... ¿Es un cumpleaños? No, porque como son todas denuncias sobre la misma gestión, la Cámara lo que dijo es, lo que estamos investigando es una gestión que era corrupta. Que en ese sentido tiene criterio. Pero para que tengamos un ejemplo, digamos, de lo que es la justicia, la demora de la justicia, esto empezó en 1999. ¿En qué año estamos? En el 2012, creo. En el 2012 y todavía no estamos ni cerca de empezar los juicios orales por esta causa porque una vez que suban las dos que faltan, después hay que esperar que el Tribunal Oral tenga espacio, tiempo y fecha para empezar los juicios contra el derecho. O sea, que se quede un derecho pintando. Puede seguir tranquila. Esa es nuestra recomendación para el derecho. Vos decís que está por venir el 7 de hoy y me dicen que vamos a redecorar el estudio. ¿No? Ahí en el pasillo me parece que están viniendo a eso. Ah, mira, ahí la vemos. Ah, mira, la arquitecta Gisela parece que trae una pirámide. Vamos a un corte, acomodamos la pirámide y venimos en un segundo. Dale.